hola buenos días que está hacía mucho tiempo que no subía nada pero porque no he podido vale porque he estado muy ajetreada y sigo y sigo ajetreada en el día a día de las cosas de la vida bueno pues habéis visto lo último lo último de lo último de un capullo un tirilla que le da una una señora hostia aún a un bebé que es una niña y los padres cogen y se van con total cobardía porque yo soy el padre o la madre y es que le meto una paliza al tirilla esa no pero para que veáis que es lo que yo digo no quedar delincuente se le trata con total impunidad ya que van a por tus hijos y aquí la gente pues en vez de ser valiente y darle una paliza que lo que se merece esta gente como antiguamente en los años 50 o 60 atrévete tú a tocarle el pelo a alguien a un niño a una mujer robar a alguien a un chico atrévete tú que ya venían a socorrerte los mismos conciudadanos los mismos conciudadanos entre todos acorralaban al delincuente y le daban una señora paliza cosa que ahora no pasa ahora los padres huyen como cobardes vamos porque el padre era un tío que le sacamos una cabeza y estaba más corpulento que el delincuente y el tirilla y con total impunidad porque vivimos en la sociedad del miedo en una sociedad en los que se nos inculca el miedo vale que si el cambio climático que si la mujer no puede salir sola por la calle porque o te puede pasar algo que pasa que al final no te enfrentas con las cosas no no te enfrentas simplemente huye por ejemplo con el cambio climático cuál es la solución para no echar co2 nutriente como he dicho siempre que es esencial para las plantas cuál es la solución pues que vivas en la oscuridad perpetua si es que ya ni en la carretera y hay luces siquiera tú tienes que ponerlas largas porque hay muchos tramos de carretera por ciudad que no tienen luz las carreteras entonces pues nada la solución es jódete tienes que vivir más y te jodes pero vamos que ya tenerle miedo a un tirilla un tirilla que qué vamos ni que fuera mister olimpia que tengo yo más musculatura que el tirilla ese el que pegó a la cría ya que ese rastrero bueno todo un vídeo improvisado vale porque es que tengo que trabajar pero quería comentar lo de la niña que vaya padre hay aquí en esta sociedad padres como yo llamo terroristas padres y miedicas indiferentes vale hay que le dan una paliza a mi hija huye no salgas aquí hija mía huye huye pero bueno tú qué clase de padre eres o sea no sólo están humillando a tus a tu hija por por la tremenda hostia que le han dado es por la cobardía ya después la cobardía tenerle cobardía hay cobardía perdón a un tirado a un tirado que no tiene ni media hostia porque el tío es un esqueleto andante que le tenga tu miedo a eso siendo más corpulento es doble humillación primero maltrato físico y segundo la vejación de tu comportamiento o sea que que seas un cobarde que esa niña tenga un padre cobarde eso es otra humillación esa niña no la va a defender tú nunca en tu puta vida de nada espero que la niña cuando crezca vea el vídeo y se dé cuenta del padre que tiene porque y esto que digo es algo proporcionado o sea el tío tenía la suficientemente fuerza de enfrentarse a ese delincuente a ese inmigrante ilegal que ha venido aquí a hacer el mar y estaba proporcionado y justificado y el padre tenía más fuerza que ese tío porque sólo había que verlo el tío era francés que tú me dice a mí que cuatro gorilas vienen a por ti vale lo puedo entender que huyas vamos de hecho es la mejor defensa la huida pero que tú no le hagas honor a tu hija con un tirilla vamos esa hija va a estar indefensa toda la vida con esos padres y más con los años que con los años se va para abajo con los años un padre no tiene tanta fuerza por ejemplo 20 años atrás entonces nada sólo quería comentar este vídeo y nada que no inculcan el miedo y ya está no inculcan el miedo ingeniería social será por la agenda 2030 esto y hasta que no quieren inculcar que aquí no nos podamos defender porque tú ves películas y tal y el delincuente siempre gana hoy el delincuente siempre hacer lo que le da la gana del delincuente ser héroe y el no tener valor y dignidad está bien visto son los nuevos valores de hoy en día el no tener valores ninguno son los nuevos valores de hoy en día el profanar tu cuerpo tatuándote en mierda porque ya ni el cuerpo se respeta mierda sin sentido vale pamplinas y encima mucha gente se tatúa cosas de dibujitos animados de disney mira una chalabura que digo es que es que es que ni tu cuerpo respeta estaba ni tu propio cuerpo y muchos se tatúan para parecer malotes para parecer delincuentes para parecer mareros y dicen yo soy de barrio yo no sé que es una tontería mira el chico yo también soy de barrio vale es que ser de barrio no es irte al lado mal yo estudié yo me formé yo trabajo vale es que qué concepto tienes tú del barrio está tirado en la calle mira yo ahora mismo estoy tirada en la calle estoy aquí en un banquito y no le hago daño a nadie reflexiono mis cositas y estoy aquí tan tranquila y soy de barrio y mucha gente también piensa que ser de barrio es hablar más no por ejemplo hay vídeos creados por malagueños paletos por malagueños paletos que dice mira esto se dice chorraera esto se dice y yo en cádiz picha yo no sé qué vamos a ver tío quien habla así vale quien habla así es porque o no retiene las cosas que lee o no se ha interesado por formarse culturalmente porque esa forma de hablar se transmite entre los barrios bajeros se va transmitiendo eso no es ningún habla malagueña ni nada habla malagueña es por ejemplo decir cenachero que era el hombre que llevaba los brazos en jarras con sus platos de pescado que iba vendiéndolos por ahí vale eso sí es una eso sí es una palabra malagueña el acento es otra cosa malagueña pero hay gente que tiene el acento también incluso de barrio bajero vale eso que pasa prima esto hombre no me imagino yo ni creo que hay que ser muy listo para saber que alguien formado no habla así entonces qué pasa que eso que la delincuencia es una cosa que te quieren imponer por cojones vale el que tú seas un inculto el que tú el que tú no mires por ti no mires por tu familia cuando ve una película de miedo normalmente bueno ahora comentaré algo de las películas de miedo pero cuando ves una película de miedo normalmente la gente se enfrenta al miedo oa quien le va a hacer daño con absoluta cobardía sin valentía con absoluta cobardía total y una cosa de las películas de miedo hollywoodienses que me llama mucho la atención es que no enciende la luz ni para atrás escuchan un ruido tío y no enciende la luz y es que ni siquiera más en casi ninguna película con linterna va completamente oscura que tú ni ven nada o sea tú como espectador no ven nada y digo yo y así pretende encontrar a la persona que haya entrado en tu casa no sé enciende la luz no cuesta trabajo y otra cosa que también me llama la atención es que cuando se le estropea el coche en la carretera nos llaman a la grúa se quedan ahí tirados y se adentran en el bosque bueno cosas del cine de hollywood tonterías en fin la la poca lógica que tiene y y nada pues nada decir eso que qué los delincuentes están aquí ahora vamos aquí hablar mal antes estaba considerado de ser un barrio bajero vale aquí en málaga ha habido siempre muchos barrios bajero no hablo de gente humilde que no ha podido formarse yo de eso no hablo vale que hablaban mal por desgracia había otros que hablaban bien y otros que hablaban mal por desgracia porque eso depende de del grado de implicación de que la persona tiene para aunque no haya estudiado quedarse con las palabras que tiene que decir no no con la verdulería no no sé si me estáis entendiendo y ya me estoy yendo yo por los cerros de v porque por ejemplo mi madre se crió en la viñuela vale desde allí del pueblo de la viñuela y mi tía y mi madre han hablado siempre muy bien aquí en el pueblo cuando en ese pueblo en el pueblo de mi madre por parte materna ha habido muchos catetos que hablaban muy mal y mi tía y mi madre han hablado malagueño pero muy bien y eso que con 12 años se tuvieron que ir de la escuela pero otros no y aquí en málaga pues pasa lo mismo porque mi padre si es verdad que decía algunas palabras malagueñas mal pero porque le hacía gracia él mismo se reía de lo que decía o sea que era consciente de que decía palabras típicas de aquí de del barrio bajerío no pero porque le hacían gracias y tampoco hablaba mal o sea y también se quitó de la escuela con 12 años así que ahora la gente sin embargo estudia en la universidad y pretenden hablar mal es que hasta escriben con falta de ortografía es que hasta un médico dio hasta un médico para escribirte ibuprofeno en la receta te escribe un garabato o sea es que hemos llegado ya al absurdo total vale hemos llegado ya un absurdo total 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 y nada pues eso no me quiero ir más por los cerros de úbeda son 12 minutos voy a seguir y ya haré un vídeo más elaborado pero me apetecía dar un poquito de señales de vida así que nada me voy hasta luego tener buen día